Aunque James Rodríguez está concentrado con la selección Colombia para la Copa América, su futuro en el fútbol de clubes sigue siendo tema de debate, ya que Globo Esporte desde Brasil asegura que el Celta de Vigo esté interesado en él para reforzar su plantilla la próxima temporada. Desde hace varias semanas se viene hablando de la inminente salida de James Rodríguez del Sao Paulo, pues desde la llegada de Luis Ubeldía al cargo de director técnico, el colombiano ha dejado de tener participación, siendo relegado de varias convocatorias en los partidos importantes. Desde Brasil llega nueva información sobre el talentoso surdo de la selección, revelando cuándo tomaría la decisión de anunciar su nuevo equipo y señalando cuál sería la mejor opción que tiene por el momento. Pues bien, según reporta Globo Esporte, el cucuteño se encuentra en su totalidad en modo Selección Colombia y no quiere que nada se interponga en uno de sus más grandes objetivos, la Copa América. Es por esto que una vez finalice su participación en el torneo más grande a nivel de selecciones del continente, el Díaz de la Tricolor anunciaría cuál será su nueva etapa en el mundo del fútbol. El medio citadino anunció lo siguiente en web. Consciente de que James Rodríguez está fuera de los planes de Sao Paulo, el Celta de Vigo buscó información sobre el jugador colombiano. Las conversaciones, sin embargo, se mantienen en una fase temprana. Respecto a esto, James ya le habría dejado en claro esto Néstor Lorenzo, quien habría visto con buenos ojos la decisión tomada por parte de su dirigido de cara a lo que será la Copa que se jugará en Estados Unidos. De hecho, según informa el medio brasileño, esto también beneficiaría a Sao Paulo, pues su valor podría incrementarse dependiendo de lo que el zurdo haga en este torneo, además de que podrían presentarse más clubes interesados en hacerse con sus servicios. Así las cosas, basado en la información que trata la prensa brasileña, James tendría como prioridad el mercado europeo, en donde se dice que aún tiene algunos pretendientes que buscarían hacerse con sus servicios, debido también al buen registro que dejó en este continente con equipos como el Porto, Mónaco, Real Madrid y Bayern Múnich. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotazo Colombia activando la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!